... ...un pelotón de pequeños ciclistas recorre cada viernes... ...Ciudad Lineal Camino del Cole... ...son los alumnos del Colegio Público San Benito... ...y su Bicibus... ...una iniciativa de la Asociación de Padres y Madres... ...premiada ya por el Ayuntamiento... ...su ejemplo lo empiezan a copiar otros centros... ...Cesare y hasta aquí... ...el pelotón avanza desde las ocho y media de la mañana... ...y se va ampliando a su paso por el barrio... ...por allí vienen más compañeros del Bicibus... ...y luego tenemos que hacer un carril bici... ...cuando ya estemos todos... ...¿pero qué es el Bicibus? ...es algo que se llega hasta nuestro cole... ...al cole en bicicleta para no contaminar tanto el mundo... ...hasta el cole en bicicleta, patines y patinetes... ...perfectamente equipados... ...con chaleco, casco y despacio... ...al principio éramos 15 o 20 personas... ...más o menos la mitad de niños... ...y ahora pues eso se ha triplicado... ...evitando el venir en transporte privado contaminante... ...tras la parada de los más pequeños... ...si voy andando me duelen los pies... ...llegada al colegio... ...les han dado el premio Muévete Verde del Ayuntamiento... ...la idea de las Ampas de esta zona es crear un Bicibus... ...que pase por todos los centros escolares de esta zona... ...que hay muchísimos... ...van a pedir una vía ciclista escolar... ...para todo el barrio.